Yo lo suelo decir, era presuntuosa, estaba delgadita, tenía buen tipo, me decían que tenía un canalillo muy bonito, pues yo lo estaba luciendo todos los días. Dios me castigó donde más me dolía. Pues sí, fue el método TRAN, era una operación muy larga y la explicara mejor el doctor que yo, pero era coger el músculo del estómago y desde dentro ponerlo en el pecho. O sea, yo no tengo prótesis de silicona, ni había expansores, ni había otra cosa en ese momento. Fíjate que leyendo tu entrevista decías que la enfermedad te había enseñado muchísimo. Sí, mucho. ¿A qué te ha enseñado? A ser más noble, a ser más valiente, a tener más alma, a tener más compasión por los demás. Yo ahora quiero decir que cuando Margarita llegó a la asociación, aquello era un torbellino. Ella fue una de las que pasó en los pases de mamá que hacemos el mayo. Hablamos de la mujer de Jorge. La mujer de Jorge, nuestra amarga, que aparece en el coche, la flor de la Margarita en honor de ella. Y ella era la líder del grupo, de hecho, tan...